En este tema verás un breve análisis de los hechos más importantes de cada sexenio entre 1982 y el año 2000, para que conozcas cómo se dio la transición democrática. La administración del presidente Miguel de la Madrid comenzó en 1982, cuando el país estaba sumido en una grave crisis económica y la tensión social era insostenible. El modelo estatista había dejado un saldo negativo en México. 46% de la población, en su mayoría de zonas rurales, no contaba con los requerimientos mínimos de bienestar, en cuanto a alimentación, empleo, educación y salud. En su gobierno, el gabinete se integró por tecnócratas, es decir, personas jóvenes con poca experiencia política. Pero una sólida formación técnica. Eran economistas, ingenieros o administradores que, basados en la corriente económica, orientaron la política económica de México hacia la reducción del gasto social y la privatización de empresas públicas. De la Madrid, impulsó el llamado modelo neoliberal, consistente en las siguientes medidas. Reducción del gasto público e incremento de los precios de bienes y servicios. Estimulación a la inversión privada y modernización de la infraestructura. Venta de empresas para estatales o de propiedad del gobierno. Ingreso al acuerdo general sobre aranceles y comercio. GATT Estas medidas resultaron insuficientes para corregir los desequilibrios económicos, ante el incremento de la deuda externa, de la inflación descontrolada y la devaluación del peso frente al dólar. El gobierno de Miguel de la Madrid adoptó como código de conducta la llamada renovación moral, a través de la política de austeridad y el combate a la corrupción. Se promulgó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de definir públicamente las obligaciones de los funcionarios. La figura del presidente se vio severamente cuestionada por las consecuencias de un hecho que marcó la historia de México. Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 que sacudieron la capital del país. Este trágico acontecimiento marcó a nuestra nación en un antes y un después por el número de pérdidas humanas y la magnitud de los daños. Y se convirtió en un hecho político relevante debido a que el gobierno reaccionó de manera ineficiente y tardía, dejando también el descubierto una amplia red de corrupción en los sectores públicos y privados. Fue la sociedad civil la que actuó de manera inmediata y solidaria frente a la emergencia. Se organizaron brigadas civiles de rescate encargadas de buscar sobrevivientes y brindar ayuda a los damnificados. Los efectos sociales de los sismos se siguieron sintiendo todo el resto del sexenio. Para finales del sexenio, la economía entró nuevamente en crisis. Nuestra moneda sufrió una nueva devaluación y la inflación afectó gravemente la economía familiar. En el siguiente sexenio del presidente, Carlos Salinas de Gortari, inicia su administración con el gran obstáculo para el desarrollo económico del país, que seguía siendo la carga excesiva de la deuda externa. En acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y los bancos comerciales, se logró un convenio para reducir el monto de la deuda. En la década de 1990, parecía que por fin se superaba la época de mayor crisis. La incorporación de México en el Tratado de Libre Comercio. Se convirtió en el proyecto más ambicioso del sexenio salinista. El objetivo principal fue incorporar los productos mexicanos en los nuevos bloques comerciales y establecer una nueva relación con Estados Unidos. Las negociaciones entre los países ocuparon los primeros cuatro años del gobierno de Salinas de Gortari, que fueron complicados debido a que se formalizaron en un momento en el que los Estados Unidos y Canadá padecían una severa recesión económica. Basado en una amplia campaña de promoción, el gobierno de Salinas de Gortari logró revertir en muy poco tiempo la imagen de México dentro y fuera del país. La modernización del México parecía un hecho palpable y los términos progreso, modernidad, crecimiento y libre comercio se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano de muchos mexicanos. En los años 90, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, se creó para los sectores marginados del país el Programa Nacional de Solidaridad PRONASOL, cuyo objetivo fue mejorar las condiciones de vida de las muchas comunidades del país que vivían en situación de miseria. Los comités del PRONASOL promovieron en diversas comunidades proyectos para generar empleos y medios de autosuficiencia económica. Con el fin de disminuir la desigualdad de la competencia entre los agricultores nacionales y los extranjeros, en 1994 se creó el Programa de Apoyos Directos al Campo, PROCAMPO, consistente en otorgar apoyos financieros a los productores agrícolas. El 11 de octubre de 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, y ordena la creación del Instituto Federal Electoral, a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Por último, el sexenio del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León inició con el llamado Error de Diciembre, derivado de las políticas económicas adoptadas por el salinato y que, al igual que en las anteriores administraciones, provocó una grave crisis económica y de desempleo. La política neoliberal continuó aplicándose, se incrementó la tasa del IVA de 10 a 15 por ciento, aumentó el precio del gas, la gasolina y los alimentos, con una drástica devaluación de la moneda. Acontecimientos políticos y sociales en 1994, como el levantamiento zapatista en el estado de Chiapas y los asesinatos del candidato oficial a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Maciú, diputado electo y presidente del Partido Revolucionario Institucional. Propiciaron la salida de capitales nacionales y extranjeros, iniciándose en diciembre de ese año, una crisis financiera ante el riesgo de que el gobierno mexicano no pudiera pagar los 29 mil millones de dólares correspondientes a los títulos de la deuda. La devaluación monetaria colocó a los deudores de la banca en una situación de quiebra, debido a que muchos de ellos habían contraído sus compromisos en dólares, situación que derivó en el cierre de empresas y la pérdida de propiedades. Para defenderse, los deudores conformaron una organización nacional denominada El Barzón. Lo más significativo de este paquete de rescate fue la creación del Fondo de Protección al Ahorro, FOBAPROA, por medio del cual el gobierno federal absorbió la deuda privada de los bancos. El gobierno de Sevilla no estuvo exento de hechos violentos. En 1995, policías estatales de Guerrero asesinaron a 17 campesinos pertenecientes a la comunidad de Aguas Blancas, del municipio de Coyuca de Benítez. Y en 1997, militares asesinaron a 45 indígenas pertenecientes a la organización de Las Abejas, en la comunidad de Acteal, en Chenaló, ubicado en la región de los Altos de Chiapas, hecho que también quedó impune. Se veía venir un cambio para el país y la oposición continuó avanzando en la conquista de la democracia y de posiciones político-electorales, tanto en el poder legislativo con las gobernaturas de los estados y en la infinidad de presencias municipales, lo que permitió finalmente que llegara a la presidencia de la República un partido político distinto al que había gobernado el país durante casi 70 años, PRI.